¿Y el equipaje? En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina. ¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí? Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le cae como bien a tu perro. ¿Por qué no me avisaste que venía, boludo? Paula me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien. Vino desde Canadá a despedirse. Como te comenté, tendríamos que empezar una nueva tanda de... No, vine para decirle que no pienso volver. Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente. Es vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. Para que lo adopten. ¿Quieres que adopten a Truman? Sí, sí. ¿Qué quieres que haga? La próxima vez, antes de no estén así, si no te importa, me avisas. Igual tiene derecho, me sabe. Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Nico, escuchaste mis mensajes en Amsterdam, te lo dije. Papá, ¿qué haces aquí? Dame un abrazo. ¿Qué me estuviste enseñando durante todo este tiempo? Que nunca pedí nada a cambio. Decidiendo las cosas, señor Hugo, cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera. Es, ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el pueblo norte, ¿o no? Hacete una paja en del baño. ¿Te acordás cómo se hace? Hacete una paja en del baño. No. Gracias por ver el video